Cada participante Hola chicos, buenas noches para todos Bueno, me encantan que las buenas bailarines lleguen a la final Lourdes, tenemos un año de muy buenas bailarines Noelia que se acaba de sumar Tuli Acosta Tanto que nos critican al jurado Están llegando las más talentosas a la final Este equipo siempre me gusta porque hacen todo estudiado La Cata estudia cada momento Crearon en lo que duró, que no sé cuánto fue, dos minutos Será varios momentos redondos El vestuario, la sorpresa de traerla a Marcela Baño Que no la avisaron Y de repente a nosotros nos aparece una gran conductora Y gran compañera como es Marcela Y una exitosa porque tener un programa tantos años No le pasa a casi nadie Así que felicitaciones para Marcela y para toda la gente de pasión Que la rompen Un hitazo, me eligieron El clásico del gran Alcides Y el trucazo del final Trucazo tremendo Chicos, a mí este equipo me encanta Felicitaciones Señores, el voto de Ángeles Son 10 Vamos todavía, señores ¡Qué noche, por Dios! Arrendó Sí, más tranquilo hoy Bueno, señores 10 Muy bien Ah, son más chicas, son 8 Claro que están Ah, son las chicas Alcides ellas Ah, ok, ok, perfecto Ya no distingo las chicas Alcides de la de pasión Bueno, señoras y señores Vamos a ver, se viene El voto de la señora Pampita presentado por Style Store ¡Style Store! Así que tu personalidad brise con las joyas Carmín de Plata 925 ¡Qué lindas que son! Que podés encontrar en Style Store Mirá Descubrir las mejores joyas Desde 19.995 pesos ¡Me encantó! Con estos preciosos aros Carmín Agnés Trepadores, eh Mirá Cali Lo tiene todo ahí 12 cuotas sin interés Con la inflación que hay Cuando termina de pagar a la niñita Ya olvidate Te la regalaron Señores Votación de la señora Pampita A ver cómo ha visto caro todo esto Hola chicos Bienvenidos a la pista Primero quiero decir a Marcela Que sos una bomba ¡Ay, gracias! El lomazo tallado Que me lo diga Con Ángel decíamos ¡Wow! Mirá que son esas piernas Por favor Gracias Que me lo digas vos Diosa ¿Sabés qué? Termino bien arriba Diosa tremenda Cada día más linda En serio Te veo muy linda Bueno, muchas gracias ¿Hay algo nuevo en tu vida? ¿Algo que puedas decir? ¡Epa! Sentimentalmente digo No, estoy bien Soy feliz Soy feliz Sí, todos somos felices Pero digo Hay algo En pareja ¿Estás en pareja? Estoy en pareja, sí Hace muchos años Hace muchos años ¿Pero ha cambiado algo En la relación últimamente? ¿Fueron a un spa? ¿Hacieron un viaje? Bueno, en los años Viste que van trayendo cosas nuevas Sí, o algunos Te van alejando Bueno Y otros no Y otros nos vamos acercando Perfecto, muy bien Perfecto, muy bien Se te ve muy bomba Muy diosa Gracias, hermosa Bueno, el maestro Alcides Bienvenido Él, sus bandas Sus bailarinas Todos, la verdad que Sumaron un montón en la pista Muchísimas gracias por su presencia Y como decía Ángel La cata que va haciendo Todos los detalles Un detalle Que a mí no se me pasó Desapercibido Fue Que a la señorita Lourdes No solo le tocó La pantalla más linda de todas Sino que tuvo Tres pantallas distintas ¿Pantallas detrás? Sí Wow ¿Se acuerdan que llamé la atención De los otros bailes? Y no se podía cambiar No está Fede Jope Eran todas feas No había tiempo de cambiarlas Para mí Fede Jope hay que echarlo Porque no está acá ahora Porque está con Martín Boccio Es otro que lamentablemente Me parece que ya terminó Su participación en el programa Está el hermano Jope Jope le voy a decir Porque usted es Guille También es Jope Claro Es Jope también Es verdad lo que dice Pampita Todas las pantallas fueron iguales Y en este caso Hubo tres cambios de pantallas Y yo creo que ahí sí Se empiezan a sentir los privilegios Y ya no te fumo a vos No lo fumo a la pantalla No fumo a nadie Ustedes lo saben La verdad me tenen los huevos al plato Jope Pero digo Más allá de eso De que me tengan los huevos al plato ¿Por qué pasó Que hubo tres cambios de pantallas Y los otros van con los cuadraditos de colores? Es verdad Parecía como con los espejitos de colores Casi me sale decir No, no Diferencias no hay con ninguna pareja Es como lo que está diciendo Caro Puede que haya un poco más de trabajo Porque son unas últimas parejas Entonces puede ser Que hayan trabajado un poco más Y que la coach Le haya pedido un cambio adicional Que se lo pudieron Pero se podía poner otras pantallas En la medida que se pueda La semana pasada ¿Se acuerdan que no se podía? Bueno Tema tiempo Porque el desarrollo de esas pantallas Lleva mucho tiempo Mucho trabajo Y a veces se llega Y a veces no se llega No se podía ni elegir Las pantallas Supuestamente la que tocaba Tocaba Y Lourdes tenía una Que le salían tipo rayos del cuerpo Después tenía otra con palitos Y después tenía la de fuego Fue violeta A mí se me apagó la luz Cuando entré Tremendo Es una cosa increíble A vos se bajaron la luz ¿Por qué lo viste? Yo estoy hecho ¿Cómo se ahorran? Yo no tengo idea Es la cata Yo las pedí con un montón de tiempo ¿Pero cuánto? ¿En julio? Bueno, no Las pedí Siempre tengo como referencias Cuando ya sabía que era violeta Y pedí tres pantallas O sea, pedí sí Pedí tres pantallas De las pantallas que había Le dije Quiero tres que sean violeta Y me mandaron estas referencias Vamos, Cata Bien, Cata Bueno Entonces la coach acá Se anticipó Se anticipa, claro Todos los otros coach Un desastre Que no eligieron buenas pantallas Para mí sí Claro Es eso entonces Es culpa de los otros coach Bueno, ahora justamente Bueno, no se iban a ver Todos los coach ahora Pero hubo Son los coach que no se avivan No piden cosas ¿Qué les pasa? Estaría bueno igual De última, Cata Que hagas un posteo En Instagram Con lo que son tus Whatsapp Con Pame Estaría bueno eso ¿Pame la David? Sí Con fecha No, no, Pame la de pantalla Pensé que hablaba con la Con Pame la David Que muestres las fechas Y esas cosas Las fechas Y las referencias que mandás Porque casi que le mandás Todo el trabajo hecho Ah, mirá Sí Bueno, perfecto Bueno, bueno Aclarado ese tema Quiero decir que estás bailando Como nunca en tu vida Vamos Creo que la palabra es Aceitadísima Viste cuando todo fluye Todo sale Ella cae de ese truco gigante En tiempo perfecto Y hasta te pone la cara en cámara Bueno, eso a mí me encanta Me fascina Habla del profesionalismo Y de las horas de ensayo Que hay detrás Así que para mí Este equipo es una bota Señores, el bote Con Peno Otro 10 Viene con todo Lourdes Tremendo, ¿eh? Señores 20 puntos hasta acá Para Lourdes Sánchez Para Nico Villalba Punta que excelente Ya superaron por 14 Al bicho de Anita Señores, presenta El voto de la señora Muria Gazzan Multitravel.com Que es opción Para estas vacaciones Entra allá Y reserva tus vacaciones Al Caribe, a Brasil A todos los destinos de Argentina Aprovechá ahora Esta espectacular oferta Para enero y febrero A Bariloche Hoteles en pleno centro Con visitas al lago Desayuno Y todos los traslados Incluidos Y lo mejor Es que lo pagás en pesos Y cuotas sin interés Me encantó Con esta inflación Olvídate Termina comprando El lago Nahuel Huapi Todos los días De enero y febrero Tus vacaciones aseguradas Están en Multitravel.com El mejor precio Alrededor del mundo Con el abuelito Con el abuelito incluido Votación de la señora Muria Gazzan Hola, buenas noches a todos Gracias Público Supremo Por elegirnos Gracias a todos Gracias por bancarnos Todo este año Aguante el bailando 2023 Bueno chicos Acá el primero Que creó un clima Fue el señor Tinelli Cuando pidió Que baje la luz Entonces las pantallas Resplandecieron más Usted Usted Hizo como de iluminador Hoy Al bajarle la luz A usted Pero me abajaron la luz A mí Yo salí de Choperche Arrugado todo Claro Y se iluminó todo Claro Y se creó el clima Por lo que está bien Se iluminó todo divino Bienvenido al Cides Maestro Gracias Qué maravilla Bienvenido al grupo Bienvenido a las chicas hermosas Marcela una bomba Siempre tan regia Una distinguida Ella una regia Una estupenda Fabrito Serantoni Te quiero Gracias por el mensaje de hoy Te quiero Él me manda siempre el mensajito Pero el de hoy fue especial Vamos Pablo Te banco igual que vos a mí Bueno Gente de mi vida Yo creo que Lourdes y Nico Desde primer momento Gente virtuosa Que optimiza la excelencia Lejos de cualquier preferencia Yo creo que La palabra bullying Es muy fea Porque creo que acá No se hace Pero sin querer Se le ha hecho mucho Y fui la primera Que lo dije A Lourdes Sánchez Y no es por elevarla Ni nada Pero Desde que se casó Desde que empieza a andar Con el chat Ahora ya tiene un hijo El chico un poco más Va a hacer el servicio militar Y sigue rompiéndole las pelotas Y sigue rompiéndole las pelotas O sea ya está Ya está La señora Es una estupenda productora Fuera No sé si aprendió De su marido O ya tiene esa cosa Esa cosa innata De producción la tiene Porque he visto Muchas cosas de ella Fuera del bailando Que son muy estéticas Y muy arriba Ah no No porque justo Estaban en el control Están con todas las luces apagadas Pensé que estaban ¿Por qué están con las luces apagadas? No pensé que estaban Bailando lentos o algo No no porque justo Hacen un plano Hay que hacer economía Hay que hacer economía Está mejor la cámara Nico me encanta tu corte de pelo Ese romanito ahí te hace Te saca un cuello divino Sos guapísimo En cuanto ¿Qué pasó? Esta fue una cumbia virtuosa Porque nunca vi más pasos de ballet En una cumbia que en este Había pa de buré Había batman Había enlace Había truco Había piruet Más cosas de ballet No podía haber O sea Una cumbia fusión Una cumbia fusión Una cumbia fusión Pero además Sumamente virtuosa Porque tenía La onda El swing El group Que debe tener Un momento como este Un ritmo como este Que es todo un desafío Los ritmos Que parecen fáciles Y que son bailables Porque seguida Pones una cumbia En una fiesta Empiezas a pachaguear A cumbiar Estos son los más difíciles En pista Son muy difíciles Así que chicos Todo fue excelente Lo que se brindó Fue estético Agradable a la vista No hubo momentos De tensión Uy que el truco falló Que el truco Y siempre lo mismo Lo que dijo Ángel Buscar el truco Que el truco de final Sea firme Es como la pregunta De final de un examen Te sale bien Nos escuchamos Por eso Por eso Estuvo buenísimo Lo felicito Sabrán mi nota Luego Porque mi puntaje Supremo Supremo digo Si lo imaginarán Es secreto Y Supremo Hoy lo vamos a conocer El voto de la señora Moria Kazan Se viene el voto El señor Aníbal Pachano A ver que dice Aníbal Presentado por Zaytú ¿Quieres hacer tus momentos Más felices Zaytú Te trae la mejor opción Para esta fiesta Que rico Probá el bombón escocés De Zaytú En sus dos presentaciones Clásico nevado Una deliciosa crema helada Bañada por el más rico chocolate Con un intenso sabor De dulce de leche Zaytú Es el póster ideal Que no te puede faltar Pédelo en tu Zaytú Más cercana Y o ingresá Y o Ingresá en Zaytú.com Y conocer también Las diferentes opciones Que te ofrece Sin gluten Veganas Dietéticas Y mucho más Zaytú Sos vos Tremendo Bueno Señores ¿Qué me querías decir Cristian? Cristian Allá de arriba del streaming Me está levantando la mano Está con Coti ¿Quién más está ahí? Y está Romina Uri Ah, está Romy también Sí, que habló de las pantallas ¿No? Recién acá en el streaming Claro, pues son dos Justamente dos participantes acá Tanto Romina como Coti también Claro ¿Qué pasa? No, hola Lu No, no es nada Pero nos parecía raro Porque a nosotros Cuando quisimos elegir las pantallas Tampoco nos dejaron elegir Y tampoco poner nada de escenografía Entonces por ahí es raro eso Que por ahí algunos participantes Los dejen y a otros no Nada más que eso Es la duda que tenemos Porque algunos y otros no ¿Qué pasa? Las jefas de coach No, escenografía En este caso no hubo para nadie Tuli tuvo tres faroles Tuli tuvo tres faroles Pero no tenía banda No tenía banda Hablen de una Hablen de una Tuli no tenía músicos Entonces sí la dejamos poner algo Para que no se vea tan vacío Tres faroles Y en el caso de las pantallas Que acá dicen las chicas Que no podían elegir ellas No, Cata las mandó hace un montón Con cosas que Pamela tenía Y en esto era demasiado específico ¿Quién es Pamela David? Pamela Rez A Pamela Rez Me gustaría conocer la Pamela Rez Es la dueña de la Perfecto La de las pantallas No, lo que digo es Ellas que tendrían que haberlo mandado Con más tiempo Están preguntando Pero digo Porque si no, no se entiende Sí, a veces A veces es necesario Mandarlo con tiempo Al toque que te dan el tema Poder cranear ¿Qué pantallas te gustaría Dentro de las cosas que tiene Pamela Poder elegirlo mejor? Pero a los coaches No fue así No, todos tienen el mail Y el celular de Pamela Así que todos están En la posibilidad de comunicarse Romney dice que no No es así No, no me voy a poner a discutir Estoy diciendo algo Que estoy muy segura Apenas nos dieron el tema Que hicimos mandar el tema De pantallas Todos dijeron que no Que en esta coreo Como había músicos Pantallas no se elegía Mirá, te doy un consejo Por ahí para tu coach También lo que nosotros hacemos Es nos mandan el tema Y lo primero que pensamos Te juro Es la pantalla Y mandamos referencia En YouTube Buscamos Le mandamos De este segundo a este segundo Esta pantalla Hacemos eso Nosotros hicimos exactamente Lo mismo Lu Y no nos dejaron No, no Creo que a ninguna Coti ¿Te dejaron a vos Coti? No, a mí tampoco Pero apenas recibieron el tema En su vida No, dijeron que esta vez La pantalla no se elegía Porque venían bandas de cumbia Pero está bien Estoy diciendo algo Que me parece que no Que tiene que ser justo para todo En este caso Siempre me preguntan Y yo siempre digo No, no Bueno, me parece en este caso Que no fue justo para todos Más allá que yo con Lu No tiene nada que ver Ella me llevo bien Entiendo, entiendo Es un tema de producción Y entonces acá le halagan mucho El tema de las pantallas Cosa que a nosotros No nos dejaron Perdón No fue así El tema es que nosotros No fue así Un deadline O sea Un deadline es un momento final Hasta tal día recibo La gente no entiende inglés La gente Deadline es un final Pamela nos manda una fecha Donde recibe pedidos Hasta esta fecha Recibo pedidos de esta gala El coach O el equipo que manda Después de esa fecha No entra en ningún pedido No entra, claro Es así ¿Pamela está en una oficina pública? No No, está en una oficina pública Alcide es un placer Del corazón Y Marcela Baños Un adiós Y las chicas de pasión también Bueno, a mí me aburre Este sistema Que lo vengo viendo En la televisión Durante todos los días Que no estuve en el jurado El que si me dan O no me dan Si tengo O no tengo Esto se llama Un espectáculo Y un espectáculo Se monta con creatividad Y siempre Uno tiene que estar Adelantado A lo que quiere hacer Y a lo que quiere A lo que va a venir Yo conozco a Cata Es una gran coreógrafa Es una gran poestista Ha aprendido un montón Es una gran directora Y además Pantallas Si hay algo que tengo claro Es lo que hace Cata Con la imagen Con un bailarín en frente Y además creo que la producción Que tiene Lourdes Hace mucho tiempo Que lo hace No es de ahora Así que ya Me agota este tema De privilegio Chicos pónganse creativos Y los coreógrafos Pónganse creativos Falta un mes De trabajo Profundo Entonces me parece Que lo que hay que dejar Es de tanto Que me diste Que no me diste Que me dijiste Que no me dijiste Rulero Hay que bajar los ruleros De peluquería Y entonces hay que empezar A ser más creativo Maravillosa La coreografía Maravillosa La puesta en escena Sincronizada Y además Olvidate de todo Lourdes Sos una grosa Yo te respeto De hace muchos años Y laburás mucho Y te mereces Todo lo que tenés Te lo ganaste Solita Así que Olurdes Creo que eso Me vas a hacer llorar De nuevo Aníbal Creo que eso Lo tenés que tener En tu corazón Y sabés perfectamente Lo que te estoy diciendo Así nos hayamos peleado En algún momento Creo que sos Una gran artista Y te mereces El lugar que tenés Y por eso Señores Diez También de Aníbal Meten otro De los puntajes Más altos En la última noche De esta cumbia Con las bandas De música Tropical Acá en vivo Con Alcides Soy el maestro 30 puntos Para Lourdes Sánchez Y Nico Villalba Felicitaciones Gracias Gracias al jurado Las palabras hermosas Que me dijeron Estamos trabajando Muy duro Realmente Tenemos ganas De llegar a la final Tenemos ganas De ganar Lo estamos dando Todo queda muy poquito Yo disfruto mucho Esta pista Lo sabés Sí, sí, lo sé Gracias siempre Por la oportunidad Además acompañada Con Nico Con la Cata Este equipo maravilloso Que son amigos Gracias Alcides Esta es una de las curias Que me voy a llevar Guardada para toda la vida Bailé con Alcides No lo puedo creer Violeta Con las chicas de pasión A Marce Marce Sos una grosa diosa Gracias por prestarte No sé quién me habla Habla el maestro Alcides Este tema trae suerte ¿Cómo? ¿Qué? Este tema trae suerte Trae suerte Obvio Qué bien Me pasó algo este año Es el tercer vestuario Que uso Violeta Todo se fue dando De casualidad Así que por algo es El Violeta me sigue Gracias Alcides Gracias Marce Gracias a ustedes Gracias Muchas gracias Gracias Nico Gracias Marce querida Estás divina Chao Marce Y te veo Todos los sábados Soy fanático Del bravo Fanático de la cumbia Lo sabe acá Pablito Aguante pasión Aguante pasión Aguante el bailar Y gracias al maestro El padrino Alcides Feliz año maestro